¿Qué es la violencia de género? Que es una construcción social, que es una construcción cultural y que después otras teóricas feministas dicen no solamente es una construcción cultural y una construcción social, sino que también una construcción política que se basa en generar ciertos prejuicios, generar ciertos estereotipos que van en la orden de ir subvalorando particularmente el papel, el aporte que pueden tener particularmente las mujeres en las sociedades, ¿cierto? Y en los distintos ámbitos de la sociedad. Y es, por supuesto, como toda construcción, una posibilidad o existe una posibilidad de que aquello se construya. Entonces, justamente la teoría de género o los estudios de género y el feminismo, ¿cierto? Propiamente tal, quien ha dicho, bueno, esta forma, ¿cierto? De violencia se basa justamente en estos estereotipos, en estos prejuicios y en estas desigualdades, ¿cierto? Que se basan en esta construcción que es política, que es cultural y que finalmente se basa en decir las mujeres son de alguna manera subordinadas, subvaloradas socialmente, políticamente, culturalmente y a propósito de esa desigualdad es que se cometen no solamente discriminaciones, sino que actos de violencia tan graves, digamos, como los que conocemos lamentablemente en nuestro país y en la región, como son los femicidios o los feminicidios. Y respecto a la segunda parte de la pregunta que ustedes me hacen, que tiene que ver cómo ha sido el avance legislativo o normativo, bueno, ha sido un avance lento en general, pese a los movimientos de mujeres, a los movimientos feministas, que han sido muy relevantes, ¿cierto? A nivel de América Latina y el Caribe, de ir corriendo los márgenes respecto del reconocimiento, ¿cierto? De derechos, la demanda en torno al reconocimiento y la garantía de los derechos humanos de las mujeres. Los avances de pronto parecen muy lentos y no solamente lentos, sino que de pronto se avanza o se cree que se avanza muy rápidamente y vienen otros momentos, ¿cierto? De crisis, de desafíos políticos, de inestabilidades, si uno quiere decir, de nuestras democracias, donde de alguna manera las primeras en ser afectadas y por lo tanto en que sus derechos de alguna manera son afectadas son las mujeres. Entonces, eso también afecta otras institucionalidades como son los avances legislativos. Y en el caso propio de nuestro país, la historia tiene que ver con eso, ¿no? De alguna manera el ingreso post dictadura, ¿cierto? A la democracia, a la democracia transicional, es una democracia transicional que se va construyendo normativamente, dejando a las mujeres un tanto afuera, ¿no? Hay una ley sobre violencia intrafamiliar que es bastante tímida, recordemos que es una normativa que no reconoce en sus inicios la violencia intrafamiliar como un delito que se pueda castigar, ¿cierto? En términos penales y así va de alguna manera evolucionando, ¿no? Hasta lo que tenemos ahora, donde sí podemos decir, bueno, cumplimos con un cierto estándar en materia de derechos humanos de las mujeres que se ajusta a lo que nos exigen los tratados comprometidos a nivel internacional en materia de derechos humanos de las mujeres, como es una ley ampliada en materia de femicidios, ¿cierto? Que reconoce el femicidio mucho más allá del femicidio que se reconoce como íntimo o al interior de la pareja, porque reconoce también que el femicidio se da en otros contextos y en contextos que tienen que ver con desigualdades de poder, ¿cierto? O por razones de género a propósito de la orientación sexual, de la identidad de género o de la expresión de género de las mujeres y también lo último que conocemos en nuestra legislación, que es el suicidio femicida, ¿sí? Pero en estas dos últimas modificaciones ahí siguen habiendo desafíos para nuestro Estado y particularmente para los agentes que tienen que hacer operativas estas leyes, que es, en el fondo, cómo bajan, ¿cierto?, las barreras en torno a estereotipos y prejuicios para hacer operativas estas normas, ¿no? Porque para poder hacer las operativas yo tengo que identificar que efectivamente suceden estos hechos, que tengo incorporada en mi forma de investigar, en mi forma de ver los hechos, en mi forma de juzgarlos, ¿cierto? Un enfoque de género que de alguna manera yo pueda castigarlos proporcionalmente, ¿cierto?, y penalmente en las condiciones que los estándares internacionales así me lo exigen, ¿no? Con debida diligencia y con debida diligencia en algunos casos reforzada, ¿no?, a propósito de la gravedad que estos crímenes pueden tener. Entonces, es todavía un escenario, yo diría, en términos normativos bastante desafiante a propósito de lo que nos exigen los estándares, y más allá de lo que nos exigen los estándares internacionales, yo diría que es el momento político en el que estamos como país y como región y a nivel internacional, ¿no? Por lo que yo les comentaba hace un rato, ¿no?, por los movimientos cíclicos que tienen nuestros países y a nivel global, a propósito de cómo se avanza, pero también se percibe este nivel de retroceso en materia de derechos humanos de todas las personas. Bueno, ese es un proyecto de ley muy deseado, ¿cierto?, no solamente por nuestras autoridades, desde finales, digamos, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet en adelante, sino que yo me atrevería a decir que también es un proyecto de ley que ha sido muy demandado por el movimiento de mujeres y el movimiento feminista en Chile, a propósito de las garantías en la protección de derechos humanos de las mujeres, pero además porque nos va a permitir o nos debiera permitir, ¿cierto?, poder unificar no solamente todas estas legislaciones o normativas que tenemos en torno a cómo se sanciona, ¿cierto?, la violencia hacia las mujeres, sino que también poder unificar una conceptualización, una definición en torno a cómo entendemos la violencia hacia mujeres y niñas basada o motivada por razones de género. Yo creo que eso es algo muy demandado respecto de cuál ha sido la lucha, ¿cierto?, más histórica o más demandada respecto de los movimientos, ¿cierto?, de mujeres, particularmente aquellos que han centrado sus demandas en materia de violencia. Lo planteo porque en estos momentos tenemos todas estas otras leyes o todas estas otras normativas que de pronto pueden dificultar la interpretación, ¿cierto?, de cómo yo investigo, ¿cierto?, un determinado delito o cómo se juzga un determinado delito. Hay violencias que se viven en otras instituciones, por ejemplo, las instituciones educativas de todo nivel, me refiero a colegios, universidades o institutos de educación superior, donde hay ciertos hechos que no necesariamente se investigan, ¿cierto?, en materia penal, pero que también revisten gravedad, ¿cierto?, acoso sexual, por ejemplo, que en el marco de la educación superior no se ve, ¿cierto?, en materia penal, sino que más bien está arrojado a cuáles son los propios procedimientos, los propios protocolos que en las propias instituciones de educación superior se dan, pero que en algunos casos son de extremos graves o de extremos delicados, ¿cierto?, a propósito de cómo se resuelven o cómo las propias comunidades resuelven, ¿cierto?, ese tipo de violencia y ese tipo de discriminación que muchas veces trunca, ¿cierto?, las posibilidades de desarrollo académico, laboral, ¿cierto?, universitario de las mujeres, ¿cierto?, en sus distintas etapas, en sus distintas trayectorias, ¿cierto?, ya sea estudiantil, profesional, laboral. Entonces, yo creo que este proyecto es un proyecto clave, urgente, sumamente necesario para que se pueda, de alguna manera, encauzar, ¿cierto?, de una vez esta demanda que además se ajusta a los compromisos que el Estado ha suscrito tanto con la Belén do Pará como con la CEDAW, ¿cierto?, que es la Convención por la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer. Ahora, ¿el por qué? Yo creo que porque todavía tenemos, ¿cierto?, dentro de nuestro aparato público, ¿cierto?, el Poder Legislativo, por cierto, también en el Ejecutivo, en el Judicial y entre otras jefaturas, ¿cierto?, a nivel de Estado en general. Aquí no tiene que ver con un color político necesariamente. Yo creo que no hay un entendimiento político, no hay una voluntad política, aún que entienda que la violencia hacia las mujeres es una violación hacia los derechos humanos de las mujeres. Yo creo que todavía ahí no hay una convicción profunda respecto de lo grave que es. Y nuevamente, en mi opinión muy personal, creo que ahí también siguen operando estos prejuicios, estos estereotipos que terminan, de alguna manera, normalizando, naturalizando la violencia hacia mujeres y niñas, ¿no?, que terminan siendo, muchas veces, dentro de los catálogos de delitos, de crímenes o de violencia, algo así como un mal menor, ¿cierto? Yo diría que más o menos lo hemos descrito, ¿no?, de poder integrar, de alguna manera, las distintas dimensiones o las distintas formas que adquiere la violencia hacia las mujeres. La Belén de Pará, en sus primeros articulados, es muy clara, ¿no?, habla y hace referencia, digamos, a todas aquellas acciones que causaran muerte o daño físico, psicológico, hacia las mujeres, ¿no?, y por eso nos permite, de alguna manera, problematizar algo tan complejo de dimensionar o tan complejo de determinar, por ejemplo, como lo es el suicidio o femicida, ¿no?, o lo que puede ser la violencia psicológica, como una violencia grave hacia las mujeres y hacia las niñas. Y porque también, de alguna manera, interpela al Estado, y no solamente interpela al Estado a propósito de la acción directa que el Estado puede cometer, ¿cierto?, y que muchas veces comete, en tanto vulnerar los derechos de las mujeres, sino también por omisión. Es decir, cuando deja a otras instituciones, a otras organizaciones, ¿cierto?, vulnerar el derecho de las mujeres. Hablemos, por ejemplo, del sector privado, ¿cierto?, instituciones educativas, instituciones de salud, por ejemplo, u otras que también dependen de la administración del Estado, como pueden ser las instituciones que, de alguna manera, se hacen cargo, por ejemplo, de los recintos penitenciarios, por ejemplo, ¿sí?, donde las mujeres también viven formas específicas y particulares de violencia. O como el Estado se hace frente a las formas particulares de violencia que viven las mujeres en situaciones de crisis, de crisis migratorias, por ejemplo, ¿no?, o de crisis vinculadas a la seguridad ciudadana, o a los conflictos que genera la seguridad propiamente tal, ¿no? Lo estamos viviendo en nuestro país actualmente, ¿no? Tenemos problemas y conflictos vinculados con la seguridad. Yo creo que esos son temas que, de alguna manera, la Convención Belando Pará, no solamente para Chile, desafía, ¿cierto?, al Estado de Chile, pero desafía a todos los estados. Yo, como experta del Comité de Chile, no me toca particularmente revisar al Estado de Chile, me toca revisar otros estados. Y yo diría que todos los estados se encuentran desafiados en esa línea. Se encuentran desafiados particularmente en cómo los estados instan, ¿cierto?, a otras institucionalidades a producir información. La información es clave para poder, no solamente diagnosticar el estado en que se encuentran los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, sino que también pide, ¿cierto?, que esta generación, de alguna manera, de información, se transforme en una herramienta clave para las mujeres, para el empoderamiento de las mujeres, como parte de sus derechos civiles y políticos, en tanto poder ejercer ellas mismas sus derechos y poder exigirles a las distintas instancias, ¿cierto?, del Estado, derechos, digamos, que tienen que ver con la sobrevida de las mujeres, ¿sí?, pero también de su calidad de vida. Hablemos de la vida digna de las mujeres, justamente ahora que estamos también interpeladas, ¿cierto?, o que estamos interpelados como sociedad post-COVID con la crisis de los cuidados que afecta mayoritariamente a las mujeres, donde estamos bregando, ¿cierto?, luchando por sistemas corresponsables, ¿cierto?, socialmente para hacernos cargo de esos cuidados. Entonces, yo diría que siendo un mecanismo, ¿cierto?, que protege también, que deriva, ¿cierto?, de la Convención Belén-Dopará, es un instrumento vivo, finalmente, ¿no?, un instrumento vivo que permanentemente, a propósito de esta idea de que los derechos humanos también son progresivos, va a estar mirando, observando, ¿cierto?, con un ojo agudo, crítico, permanentemente cómo los Estados están, de alguna manera, implementando la Belén-Dopará, pero desde esa lógica, ¿no?, desde una lógica preventiva, pero también progresiva, así como progresivamente los Estados se hacen cargo de estos derechos desde esa lógica. La única idea que me gustaría reforzar es que en esta otra conmemoración del 25 de noviembre, ¿cierto?, en que conmemoramos nuevamente, ¿cierto?, lo que fue el crimen, ¿cierto?, de las hermanas Mirabal, recordar, digamos, que el crimen de las hermanas Mirabal fue un crimen político, y en ese sentido, reforzar la idea de cómo iniciamos esta entrevista, ¿no?, la violencia hacia las mujeres es una violación a los derechos humanos que tiene esta carga política también, ¿sí?, y muchas veces, en muchos momentos críticos de nuestras democracias, la violencia hacia las mujeres también se transforma en una violencia política, también hacia ella, hacia sus voces, hacia sus representaciones, hacia la forma que tienen las mujeres de participar, y que lamentablemente tiene estos otros rivetes también que llegan hasta esos otros extremos. Entonces, ese es el mensaje, digamos, que me gustaría dejar a propósito de este próximo 25 de noviembre. Gracias. 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 Gracias.